En la región de Sucre llega un combatiente, es un hombre joven y a su vez leal a los lineamientos y el legado que dejó el comandante y cuenta con Maduro para gobernar Y Sucre puede ver, en poco tiempo lo que significa pa' él, la gobernación necesita a alguien que apoye y que Saba que para el pueblo y de la mano con él, a su vez grite Sucre yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, con miedo y rojo así maduro Los hijos tengo llave fría, Sucre yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía